Los peligrosos, los violentos, entre los cuales yo creo sin ninguna duda que está presente Jones Walla porque las usurpaciones están hace rato, pero a partir de la llegada de Jones Walla de escaparse de Chile que nosotros tenemos una cordillera muy porosa, fronteras ilegales, que a pie o a caballo se cruzan fácilmente El primer episodio de violencia, donde yo creo que ya estaba Jones Walla, fue cuando quisieron quemar vivo a un vecino del municipio del Bolsón Acaba de renunciar la ministra de género, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de género, de mujeres, género y diversidad Acaba de renunciar como producto de las diferencias que tiene el gobierno con respecto a la ocupación de tierras en Villa Mascardi Gerardo Milman, diputado nacional por el PRO, ex secretario de seguridad, seguramente debe tener una mirada sobre el tema Milman, muy buenas tardes, noches, todo el equipo de esta tarde saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal Luis? Buenas noches Bueno, no sé si sorprendidos, pero sí, ¿por qué no? Sorprendidos, no de las contradicciones del gobierno, sí que terminaran así en este contexto, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que la ministra Gómez Alcorta ha sido abogada, defendiendo varios de estos personajes que consideramos terroristas que hoy ya no tenemos temor a caracterizarlos de ese modo, y bueno, se le vuelve incompatible su función anterior inclusive fue abogada del mismísimo John Eswala Así que era esperar esta actitud de desencuentro dentro de un gobierno que como en tantos otros temas se formó para ganar una elección, pero no tiene un acuerdo de cómo gobernar la Argentina ¿Usted considera que el operativo que hicieron es correcto? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Tiene una mirada parecida a la que, bueno, podría tener hoy el ministro de seguridad, Aníbal Fernández? Para mí, Luis, no hay un operativo, hay la simulación de un operativo un operativo tan anunciado que permitió que los cabecillas de esta organización terrorista se profugara y entonces los 12 detenidos son 7 mujeres, entre ellos una embarazada y 5 niños que van a ser, los niños obviamente son inimputables y las mujeres van a ser acusadas por una usurpación se las no van a notificar y van a quedar en libertad y los peligrosos, los violentos, entre los cuales yo creo, sin ninguna duda, que está presente Jones Walla porque las usurpaciones están hace rato, pero a partir de la llegada de Jones Walla de escaparse de Chile, que nosotros tenemos una cordillera muy porosa, fronteras ilegales que a pie o a caballo se cruzan fácilmente el primer episodio de violencia donde yo creo que ya estaba Jones Walla fue cuando quisieron quemar vivo a un vecino del municipio del Bolsón en la provincia de Río Negro hace un par de meses que por suerte sobrevivió a esa situación y esta semana vimos como con balas de fuego se atacó el destacamento de la gendarmería y también se quisieron quemar otras casas en Villa Mascarde con los ciudadanos adentro esta es una situación que no abarca solo a Villa Mascarde que contempla tres provincias, Chubut, Río Negro y Neuquén que tienen más de 200 causas penales algunas federales y otras ordinarias, o sea provinciales porque depende de donde se cometen los delitos si es en rutas nacionales, si es en parques nacionales, es federal si es en la casa y la propiedad privada de una persona, es provincial por eso nosotros siempre reclamamos que hubiera una coordinación que la tiene que llevar adelante el Ministerio de Seguridad entre las policías provinciales, las procuraciones de las tres provincias el poder político de las tres provincias para entender la caracterización correcta del problema si uno mira este proceso en la hermana República de Chile en la zona de la Araucanía o en el Bío Bío se va dando cuenta como este proceso va contaminando y se expande como una mancha de aceite y se producen situaciones muy extremas de violencia y se visita como la tercera zona de la Araucanía, ¿sabes? Chau! Chau! ¡Gracias!